Yo quiero, yo quiero en este momento un emoticón de tígare, pero además quiero... Voy a volver con el amarillo. Quiero amarillo porque es que definitivamente, hijo de tigre, sale pintado. Ustedes han visto a Juan Sebastián Calentón. ¡Ah, no, 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 no! ¡De locos, de locos! ¡Chafó, chafó! ¿Qué tal ese papá? Otro hijo de locos. Ah, tú no ves ahí a todos los papás paisas, campesinos, no lo ves ahí. ¡Una belleza! Total, total, es que es la representación de los papás que conocemos de los del sur. Hecho por un rolo. No pudieron haber escogido un mejor actor. No, 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 no hubiera podido escoger. Y creo que comenzó el momento, como este es un país de actores que van por esta pobre época, creo que es el momento de Juan Sebastián Calero. Miren, es tan bello, hombre. Digamos que estoy ahí como tratando de encontrar como mi lugar dentro de la profesión y no es fácil, no es fácil, pero es una profesión hermosa también y pues el hecho de que yo también se lo debo a ellos es así, eso no es así. A veces conversamos, ¿no? Cuando una interpretación es chévere, cuando una película, ¿no? Tienes una nota, conversar eso, digamos, es a veces interesante. Es un reto, es una aventura, es una odisea, es tratar de sacarlo adelante. Es curioso, son muchas vibraciones, fibras, cosas que funcionan. Y uno tiene que, pues también, ¿no?, ponerse para la cosa, tratar de hacer lo suyo. Yo creo que es un trabajo muy lindo y a su vez creo que también es duro. Pero es muy grato siempre la aventura de encarnar un personaje. Como momentos de alegría, momentos tensos, momentos difíciles. Creo que eso también, ¿no?, de pronto funciona conforme, pues también lo que se va grabando. De alguna manera hacen, pues como una especie de simbiosis también. Entonces, pues creo que hubo de todo. Y no le ha, no la ha tenido fácil, no la ha tenido fácil porque ser hijo de Vicky es grande. Y ser hijo de Calero, yo les voy a decir una cosa. No lo dudo. De dos grandes, uno se lo tiene que pensar ahora. Juan estudió en Cuba, Juan se sigue estudiando, Juan se sigue preparando. Juan es un profesional. Yo hice lo mismo, un actor, un buen actor logra cambiar el tono de voz. Juan es un profesional. 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 Gracias.